Hola a todos, soy Kandi y este es el número oficial de mis tours del Equinoxio 8 y al Beach Festival 5. Primero, los precios, ¿no? El tour del Equinoxio 8, entre el 20 y el 21 de marzo de Guadalajara, el viaje redondo en la entrada del evento tiene un precio de $560 pesos, y el tour del Beach Festival 5, el 2-3, quedamos el 4 también de abril, Puerto Vallarta, viaje redondo en la entrada tiene un precio de $530 pesos. La mecánica de la misma en todos mis tours, el dinero va a $530 o al precio completo del tour, al que quieras asistir, antes de la fecha límite. Las fechas límite son el lunes 15 de marzo para el Equinoxio 8, el lunes 29 de marzo para la Beach Barrio en Puerto Vallarta. Tienes que mandar tickets de escaneado, junto a tu credencial a mi mail, suecaneproject.com. Cuando me entregues tu ticket, puede ser antes de la fecha de la fiesta, yo te entrego tu boleto, te entrego tu bolsero del tour, cuando me envíes tu mail te confirmo tu lugar, y la hora de salida y el lugar. La lista oficial ya está publicada en MySpace.com. La cuenta del depósito es esta. Y si tienes alguna duda, pues hay el video anterior de las mecánicas, igual pongo aquí el link. Y ya me invito mi celular es el mismo, el mail es el mismo y aquí ando. Cheers.